Alrededor de 200 personas formaron la manifestación del 1º de mayo que recorrió la calle Emilio Castelar desde la plaza de España hasta la estación. Este año los mensajes de la protesta sindical de comisiones obreras y UGT se centraban en los últimos datos de la encuesta de población activa sobre el paro. El movimiento sindical mantiene sus posiciones contrarias a la reforma del gobierno actual y al que pueda haber en el futuro. Los recortes, tanto sociales como salariales, evidentemente son inaceptables y nosotros, haya el gobierno que haya, del color político que haya, nosotros vamos a seguir firmes reivindicando un empleo estable, que no se destruya más empleo y evidentemente, como ha comentado antes el compañero, la negociación colectiva ahora mismo que cumplan lo pactado. Los sindicatos mayoritarios convocaron 80 manifestaciones en todo el país con motivo del 1º de mayo, en las que han expresado su solidaridad con los recientes movimientos prodemocráticos de los países árabes. Pero los discursos se dirigen especialmente contra las reformas, como la de la negociación colectiva. Los sindicatos siguen impulsando una iniciativa legislativa popular para que el Parlamento revoque la reforma laboral, que no ha servido para fomentar el empleo estable. Los datos de paros nos dan la razón de que esa supuesta, lo benigno que iba a ser la reforma laboral en el tema del empleo, de que se iba a crear empleo y todo esto, al final nos ha dado la razón de que para nada. En este primer trimestre se han perdido otros 300.000 puestos de trabajo, que casi casi hemos llegado a los 5 millones. De esos puestos de trabajo que se han perdido, prácticamente un 80% han sido de contratos indefinidos, que era lo que decíamos, que lo que hacía la reforma laboral era abaratar el despido, facilitar y abaratar el despido. En el final de la manifestación, en la entrada de la estación estaba situada, como de costumbre, la concentración que convoca la Central General de Trabajadores, el sindicato anarquista que rechaza la refundación del capitalismo por considerarlo un sistema que debe ser abolido, comparándolo con la esclavitud. La CGT propone una continua movilización contra los recortes sociales justificados por la crisis. Pero este año es muchísimo peor que otro, por lo que no han dicho que es una crisis, que en realidad no es una crisis, es un reparto del dinero de los que tenemos menos para dárselo a los que tienen más, que encima son los que han provocado este desastre. Los sindicatos mayoritarios, por su parte, expresaron su rechazo a las políticas de ajuste promovidas por los países europeos dentro del Pacto por el Euro. Como de costumbre, tras la lectura de los manifiestos de las centrales sindicales, las dos concentraciones se disolvieron sin incidentes. Para que se ponga fin al padecimiento de décadas.